¡Pues a ver que me empano muy fuerte! Vamos a ir por la derecha, pues primero vamos a acabar de investigar esta esquina aquí, repito, y después iremos por la izquierda por el pasillo ese y así dejamos ya la parte del sud todo investigada, ¿vale? porque la parte del sud solo se puede ir por aquí abajo aparentemente, pues ya ya digo, nos quitamos el camino este de aquí y fuera, y después ya iremos a la exclamación, de verdad, es dar por culo por dar por culo bueno pues lo dicho, iremos a investigarlo aquí abajo y después ya a la exclamación iremos al norte, que es donde estaba el punto de guardado que nos encontramos con la primera vez que vinimos aquí, y he terminado de investigar lo que queda de isla gigantato por culo y doble cosa, ahora sois débiles a tierra que era el combo este combo de tierra para enemigo voladores y pequeñines, que encima son de empujar y tirar y... espérate, no, es que no, es que es molesto por ser molesto a tu casa, venga, pero si dejamos aturdidas parece que no rebotan tanto, se ve que el aturdimiento hace que pierdas elasticidad a la hora de rebotar a ver, hay tres cofres que coger, y los quiero todos, pero vamos, que si los quiero todos vamos a ver, y lo último que haremos, por supuesto, de la isla esta, probablemente sea el jefe de código rojo porque está en la esquina de todo el último sitio de heroís, básicamente vamos a ver, no estoy, no estoy, son todo hadas y brujas tío, oh, oh, hadas y brujas, vida para el tonto de siempre no ansíes, no ansíes, no ansíes, el ansia es mala, te puede crear problemas psicológicos, no ansíes, que vas con el ansia en el cuerpo, Ada, el ansia en el cuerpo, pendientes de la satán de raza 13, vete a tu casa, no, bien, bien, porque me faltaban, es que, es más, de raza 13 queda lo último, creo que es lo último que me faltaba y de raza 15 creo que solo me faltan los pendientes y el lazo puede ser, lo voy a mirar en un momento, vamos a perder el tiempo el máximo posible pero si, si, no tienes que subir nada, no, pues ahora, Daniel Satán, dale, dale aquí, eh, de raza 15 creo que lo único que me falta, ya digo, es los pendientes de esta que la acabamos de ver, y creo que es lo de esta, a esta también le falta, veis, el 15, pues luego todo lo demás creo que lo tengo, 15, correcto, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, pues veis, de raza 15 solo me faltan los pendientes de esta, que ya tenía pendientes acumulados, por lo que veo, y la cinta de esta, todo lo demás ya lo tengo también, o sea que ya son no me tendría que preocuparte, leo de raza 17, ahí sí que me faltan unas cuantas cosas, por eso ya no lo he mirado porque me faltan unas cuantas, no merece la pena ahora, pararse a mirar a ver qué, pues bueno, ahora que hemos investigado esta zona de aquí, supongo, no, no desaparece quiero luchar contra ti, ¿dónde está? ven aquí, sois todos de estos de que os pego con el combo este, perdón, me he equivocado, ahora, ahora de que os pego con el combo este y os reviento, encima son enemigos de estos que pillan bastante, o sea, estos, ves, estos para luchar bien, estos molan y como son grandotes, es fácil de dar, o sea, son más fáciles de que les des vale, las toma por el culo tú, adiós, todos los que sean así, sí que voy a luchar contra ellos venga, ostras para todos, ostras Ebriguos la mirada teniendo los dos al lado, vas a por los que no están separados, no entiendo muy bien el rollo que te estás tú eligiendo ah, iba a darle arte mística, pero me han hecho, ha hecho usted la técnica estaba apurándolo, pero usted ha hecho la técnica junto conmigo y le hemos reventado y ver bueno, pues ya digo, mientras no sean mientras no sean brujas y cosas así y hadas, lucho contra todo, eso sí y en el momento que sean brujas y hadas, querete por el culo madre mía, madre mía madre mía madre mía digo, voy a hacer arte mística, pero no sé cuándo qué palizón eso que tiene nivel 60 y algo, no? nivel 65 creo, no están tan mal no le saco tantos niveles pero bueno, me parece correcto voy a hacer así y así ya lo hago porque yo voy a ver los combates y quiero hacer arte mística que tampoco es que me chiva de mucho porque repito, no tengo mucho que subir espérate, tú eras de... vale, de todo es lo que tienes enemigos nuevos que en realidad no, pero sí vamos a cambiar de manotazo te pego un tiro al aire que te reviento del tiro al aire, cuidado bueno, vamos a estar aquí ya que estoy, grabaré porque he hecho toda la parte de abajo bueno, es que haya avanzado mucho, pero no sé que me encuentre con alguna sorpresa que se me junten brujas o mierda así y no lo quiero yo y tú hemos dicho que con vos ya digo, tengo memoria de pez pero en esta zona siempre me pasa lo mismo yo no sé qué coño pasa que cuando vine aquí la primera vez no sé si acuerdas que me pasó exactamente lo mismo ya no es verdad porque cambié al igual que ahora estuve mucho tiempo cambiando de zona una, otra, 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 otra y no te das tiempo a acostumbrarte a los enemigos que salen, ¿sabes? espérate, quiero este la otra ya veremos a tu casa y repito, vamos a guardar no creo que necesitaría la Isla Exen está en otras condiciones sobre todo incluso condiciones para alcanzarla es como raro, fíjate el dragón se ve de aquí pero no, pero eso no puede ser el dragón el dragón es el código rojo lo que está pasando aquí no, no pillo muy bien que está pasando lo que se ve de aquí no es más, no, si, tiene que ser el de código rojo no, no sé, no tengo muy claro qué cojones es vamos a calentar los cinco a este por qué por qué, por qué no yo por si acaso la última vez que me acerqué a un dragón en esta zona que fue el Testiria me ha liado un par de así que vamos a suponer que ese dragón es malo así que voy a intentar rodear la zona no voy a acercarme ni a la exclamación ahora que pienso no voy a ser que la exclamación sea no voy a dar la vuelta voy a grabar primero voy a investigar esto primero vamos a dejar la isla terminadita y después ya si eso ya después ya si eso ya hacemos los jefes o lo que sea no, 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 no no apostemos no apostemos que yo si no apuesto sobre el seguro sabes no me gusta fíjate la diferencia de luchar contra gandulones de estos a luchar contra contra aditas cansinas manzanilla roja concentración para mi ni lo pregunto no voy a acercar ahí ni jarto cuerva no voy a acercarme no voy a acercarme ni jarto cuerva no voy a acercarme no voy a acercarme ni jarto cuerva no voy a acercarme a ver si va a ver si va seguimos con guantazos seguimos con guantazos seguimos con guantazos querido que no pare cuero ahi me ha masivo hasta para esquivar que no me voy a acercarme y a la cara a la cara a la cara Siempre me acuerdo, espero que no me hayan caído. No. No, me voy a decir nada. No. Dale, dale. Dale! Dale! Dale, dale! 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 que rico el elixir, que luego no lo voy a usar muy probablemente pero nunca hay que descartar opciones, lo importante es llenar la saca de cosas valiosas, siempre, la saca siempre es el primero objetivo, el segundo venganza y el tercero salvar el mundo y así, eso si viene de camino, eso es así se ha quedado hasta atarao, de la cosa loca que no se lo esperaba el enemigo se ha quedado hasta atarao, de que me estás haciendo, me estás haciendo de una cosa loca Rango te dirás tú que me da una cosa loca, no te creas y ahora a ver cómo paso, esperate, me interesa, yo creo que sí, me vale la pena pasar por aquí o paso por la izquierda, por la izquierda es más puto diría yo así que vamos a ir por arriba, si me dejan pasar así ha ramblado la pared, no porre, que tenéis que ver cosas espero que sea una escena, no quiero combate no luches, si no te está haciendo nada, está ahí bastando probablemente, pero está aquí comiendo hierba y sus mierdas no, de que lo siento. así es, usted está en ningún lugar de respeto a los que nos han destino sí, sí, sí es un el primer día de hoy, si no, nos ha perdido Naki ahora con alegrado con Zeta, no te interesa disculpamos antes me lo he aprovechado y me maté entonces no me maté no me maté Pues yo creo que el combo estia me sirve. No tiene resistencia de viento, ¿verdad? Si tuviera resistencia de viento me jodería bastante, ¿no? Pues el combo de arriba me viene bien. Porque lo máximo que tengo es el agua a fuego, pero que es de dragón también. Así que... Lo que tienes que luchar contra ti fue como luchar contra una pared. No quiero luchar otra vez contra ti. Mierda, es spoileado que en el cestia también sale verdad. Bueno, es igual, era broma. Eh, no, no, no he luchado contra él nunca. Es todo broma. No, no, no he luchado contra él nunca. Uff, no es verdad. No me pegues con el cuello. Siempre me pegan con el cuello, ¿por qué? ¿Que tenéis ahí músculos en el cuello de la parra? ¿Cómo va eso? No hombre, no, aturdimiento patillero por un grito, no hombre. Hijo de puta. Joder, es de verdad. No, no tengo arte mística en general. Si me alejo de cuando voy a pegar el grito, a lo mejor. Tengo que probar eso. No, no, no. Relincho, relincho. No, no, no. Estoy lejos, estoy lejos, tío. O sea, ¿cómo coño se esquiva eso? Me lo cubriré, a ver. Pero es que, ¿cómo cojones se esquiva el relincho? Nada, ya le pegaré manotazos para esa mañana aparentemente. De momento parece que está cayendo más o menos bien, pero hasta que... Hasta que le dejemos a media barra. Fíjate como estamos todos de almas, por culpa de los relinchos, tío. Lamentable. ¿Qué coño ha hecho siquiera? Está laggeando el juego, pero no lo pude creer. Pues nada, ni cubriéndome ese... Es que no, es que no. Es que este tío no me va a dejar tener almas. Va a ser el combate así de lamentable. Bueno, pues nada. Todo el rato así, fíjate, fíjate. Nada. Todo el rato corre el relincho, no se puede cubrir, no se puede alejar, pues... La segunda mitad del combate va a ser maravillosa. Qué as comidas, dragón, de verdad. Ahora, daño, daño, tampoco es que está haciendo. Pero ya digo, de momento, la segunda mitad del combate va a ser lo que lo va a decidir. Voy a aturdirle o algo para ayudarnos a un almas. Es igual, dame, si ya no me puedes quitar más almas. Ya no tengo. Si ya no vais de ahí, fíjate, fíjate. Pumba, pumba. Pumba, pumba. No pegues, no aturdas. No quites. Venga. Arte mística. Yo es que no tengo arte mística. ¿Cómo la ganáis vosotros las cosas, los puntos? Yo no puedo pegar manotazos. Me han pillado un mal momento. Lo que me quita cero de vida. Y si no, me ha pillado ahí un poco... Técnica de coso, de mi animación de pego. De lincho, sí, ya. Me voy a cubrir. Oh, no funciona. No me lo esperaba nadie. La verdad, no sé qué hacer cuando eso. Voy a intentar atrás alejarme, pero... Batir alas. No batas tanto. No batas tanto que yo los batidos no me entran. Yo sin más de... Proteínas cárnicas. A palos de juego. No, no sé qué hacer. No, no me voy a pasar. Tampoco es así. Bueno, también lo podría esquivar para que me diera... No, relincho. Es que no me han pillado ya mal. Me ha pillado ya en su boca. O sea, ya no me puedo alejar. Entonces me tiene que pillar un poco que esté en su espalda o lo que sea, para poderme alejar un poco mejor. Si, a tour de Messi ya me da igual, es que el combate va a ser el pegar todo el rato en la misma patada esta. Pumba pumba, pumba pumba, todo el rato así. Es el mejor combate táctico del mundo. Otra vez Relincho, ya me ha pillado otra vez aquí en toda su boca, desgraciado. Vaya, lo puedo esquivar ahora que pienso Relincho. Es igual, si no me cae en almas. ¿Para qué me voy a matar a esquivarlo? Así que claro lo digo. Podría matarme a esquivarlo ahora que pienso, porque he visto que se puede esquivar, pero no me gusta, no me gusta que están haciendo cosas que quitan vida. Eso ya no me gusta tanto. Me lo hemos bajado media barra y no me gusta un pelo. No, 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 no. Tengo que pillarle el punto. Así ya digo, no sé para qué. Bueno, sí, para poderle pegar. Menos tiempo que pierdo, pero claro, sí, tengo que cubrirme igualmente. Bueno, aguantaremos. Dale con giro. Cuidado. Vale. No, me... Joder, que te ha pasado. Que te he esquivado débilmente. Y el brillito no era brillito, por ahí, verdad. Relincho, si me voy a alejar, no. No, hay que esquivarlo, Relincho. Pero es que ya digo, es que me da igual. No tengo almas. Si aún tuviera dos almas, solo intentaría esquivarlo, pero es que con una... O sea, ahora le he quitado una. Venga, por hablar. O sea, ahora tengo una más. Ahora sí voy a intentar esquivarlo. No me va a servir absolutamente nada, pero... Que conste que después del ataque me he cubierto. Pues nada, ya le he perdido. Así, así... No, hombre, no. No, hombre, no. Oye, oye, pero bueno. Pues nada, atúrdenme otra vez ya. Venga, puedo continuar el combate. Gracias. Después de este momento de pausa... Es que me ha visto que estaba nervioso. Y me ha dicho, te voy a dar unos minutos de descanso. Porque han sido minutos ya, prácticamente. Venga, venga. Como el que pegue a una piedra. Si es que el Pokémon tipo pared... Más mal que peligroso, peligroso tampoco es. No nos podemos quejar de que... Venga, otra vez, Relincho. Un poquito de más tarde. Es que ya digo, como no le veo la cabeza... Que sea lo ideal para saber cuando va a pegar el Relincho. Pues no... No canses. Pues nada, esto va a ser mi combate. Pegar patada arriba, patada para el lado. Patada para arriba, patada para el lado. Combate estratégico al máximo nivel. Ya digo, no lo recomiendo. Solo los expertos como yo podemos... Controlar. No, 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 no. No me ha pillado mal. Solo los expertos como yo podemos... Controlar este tipo de técnicas... Avanzadas de combate. Pata para arriba, pata para el lado. Pata para arriba, pata para el lado. Cuidado, cuidado, cuidado. No me ha dejado. Cuidado, cuidado. Dios, 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 Dios. Dios, no se ha movido arriba, no. ¿Cómo va eso? Bueno, pues nada. Bueno, la primera muerte, no está mal. Tiendo en cuenta que le he dado un cuarto de barra. La verdad, podría salir peor. Pero no me fío yo que el último cuarto de barra... Vaya... Relincho, claro que sí. Hala. Ese es Pati, por idiota. A ver si le voy pillando el punto. Es que no le veo la puta cabeza. No. Así os reponéis de vida y seguimos atacando gente. Oye, estoy pegando siquiera. No, 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 no. No, es que para esquivar esto, tío. Es que esta técnica es... Esta técnica es una salvajada que la tengas. No me jodas. Ahora que está a punto de morir, me la vas a liar, tío. Con un cuarto de vida, en serio. O sea, ¿en serio me estás queriendo decir? Venga gente, a atacar a saco. Me le lincho, me da igual. El segundo. Venga gente, a atacar, que le queda. ¿Cuánta vida le queda? 42.000, madre mía. No parece mucho, pero... Lo es. Ahí está el problema. Fíjate, fíjate. Fíjate que lamentable soy. Fíjate que lamentable soy. Delincho. El segundo. No, no. Numa. Sí, fíjate. Voy quitando la vida dos de un 200. No, no, no. Tómame el culo, que te voy a reventar. Desgraciado. Hombre, Hombre. ¡Hombre! Que ahora ya puedo hacer un combo así más. Más completito Que quite ligeramente más vida al máximo Menos mal que me he cubierto ahí Porque me estaba viendo ya el aturdimiento de las de sombra Así al menos voy a ir quitándole un poco más de vida Venga va, que parece que no está haciendo la técnica cheta De los meteoritos de Final Fantasy Aturdido, aturdido Lento directo, no, no Venga, encima he conseguido esto No, no, no No, no, no No hombre, no, no, no Ahora tenía armas ahí acumuladas Y encima estás medio muerto, no me toquen los huevos No, en serio, en serio no, tío, no Venga, venga, venga A ver, ¿quién puede revivir ahí sin que le maten? Espérate Objetos Tú venga, que estás muerto ya, desgraciado Espérate, voy a tener Miras aquí para golpearte hasta Espérate que como era que te estaba pegando ya así este Ya me he estado olvidado Objetos Tú Botella de la vida Eres igual de CanSino que como te recuerdo, de verdad Me da igual, estoy en modo inmortal, me sube a la polla Ahora sí que has pillado, tengo un borrón de almas aquí, vas a pillar Vas a pillar ahora Vas a pillar ahora, como infinito Luego que vas a ir almorzado a casa Te vas a ir almorzado a casa Bueno, no sé si le quito vida, pero estoy quitando una mierda Hago así, vale Me he frenado el combo para no terminarlo Porque digo, no lo voy a terminar y me voy a comer el relincho de los cojones Así, así, como infinito, sin parar, que el ritmo no pare Aliento en directo, me sube a la polla Ahí la has dado Ya digo, al final ha sido un poco lamentable Pero ya habéis visto que llevo todo el combate con uno de alma Uno Fii Una vez que... Directamente se ha podriado del tirón Cuando yo me trajo a Teresa y me trajo el maldito Que 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 me trajo el maldito Pero... Que me trajo el maldito Que me trajo el maldito Si... No me siento Y... 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 Vellvetto Que... Que... Que me trajo a la vesta y me trajo a la vesta ¿Vale? Que... 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 No. No. No lo necesito. Es que si tu es una persona que ahora es... ... es por tu propia persona. ¿Eso es un ejemplo de la palabra? ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Qué significa que el código rojo se puede hacer? El Celso de Melchior ha sido el cilindro de Merchior. El Celso de los Celso de los Celso... El Celso de la Celso de los Celso de los Celso de los Celso... ¡No! El futuro se entiende a nadie a nivel de vida... ¿Están bien? Bueno, es de color Laffy, uuuh, y más inquietante aún, he acertado con el menú, joder, ¿verde en serio? Es decir, se lo voy a poner, pero es con cariño, ¿que cojones de color? ¿Rojo, verde, azul, que somos los Power Rangers o que cojones? A ver los demás colores, pero hostias tú, ¿rosa? Es que somos los putos Power Rangers, aquí uno amarillo, a uno de estos me lo ponéis amarillo, a ti amarillo o a ti, y al otro negro, no, negro ya tenemos. ¿Qué más queda? No sé, pero es que somos los putos Power Rangers, tío, es que fíjate, fíjate los colorines, vamos pegando el cante, pero desde la otra orilla. Bueno, hay así más. Pues vamos arriba, a ver si puedo guardar el combate este. Me ha cansado menos que el del Cestiria, todo se ha dicho, pero cansino. Se no tiene más, no, 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 quiero coño, pero ya digo, espérate voy a hacer un corte, voy a hacer un corte, que luego, que luego todo se sabe. Corto un momentín, ya digo, por eso que hago siempre para que no se me casque la grabación, y ahora en dos segundos vuelvo. Y después de este corte, vamos a continuar. A ver... Me he quedado en un cofre por... ¡Uy! ¡Las plantas se han renacido! ¡Qué maravilla! He dicho, las plantas que están en un campo de lucha, digamos, van más rápido. Defensa de artes. Para mí que estoy... ¡Ah, está bien! ¡Ah, para ti va! ¡Qué demonios! La última me la tomé yo. Vamos a repartirlas un poco. A ver tú... A ti sí que te voy a calentar el hocico. ¿Tú qué combo tenías siquiera? ¿Qué animador? Tenías el último... Pues bueno, un dragón menos. Pero es que aún nos falta otro por matar. Creo que nos dijeron, ¿no? Que había otro dragón por aquí. A lo mejor se refiere a este, la misión. Vamos a ver... Pero ya digo, el combate ha sido maravilloso. Ha sido súper táctico de la parra. Ya digo... No... No esperéis... Que... Podéis hacer ese tipo de técnicas avanzadas de lucha. Patada para arriba, patada para un lado. Patada para arriba, patada para un lado. Patada para arriba, patada para un lado. Vamos de nivel de cocina. Porque eso ya digo... Es un nivel que probablemente nadie... Ningún ser humano normal pueda alcanzar nunca. Y... Y tal... Venga pues... Ya digo... Un poco lamentable pero... Bueno... Ha sido menos doloroso de lo que pensaba... Pero... Más de lo que quisiera. Todo lo ha dicho. Y... Planta por aquí... Objeto... Romero Rojo que sube a ataque de arte. Al ataque de arte se hemos dicho que el inútil... Eras tú... Bueno... Hay más inútiles que tú creo... Pero... Que le saque tanto provecho... No, 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 no... Veste a la mierda... Veste a la mierda... Tato si... No... Me equivocado... Técnica... Ahora... Vamos a por la serpiente... Las... 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 Las palometas esas... Las polillas esas lamentables... Que se llamanadas también... Eso es para vosotros... No me voy dejando de mierda. Hago esto. Voy a pegar así con ataques aleatorios. Ahora por aquí, ahora por aquí. Realmente sería lo lógico. Era como funcionaba el Cestiria, pero... No que sea lógico, significa que sea bueno. Ostras tú, que pesados. Por favor. Me quieren acompañar a casa a la Kansina la Bruja. Vamos a ir aquí. Aquí abajo. Aquí antiguamente o futuramente, en esta esquinita de aquí. Aquí habrá un punto de guardar. Que se convertirá en un punto de guardar mítico del final del juego. Del Cestiria. Maravilloso. Tengo que ver la serie de Cestiria. Aparte del anime, a lo mejor me animo y veo mi propia serie. Porque mola, mola. Hay muchos niños que probablemente esté perdiendo. Porque como hace un año que no juego. A Cestiria. Juego hace un año, más o menos. Aproximadamente. Creo que cumple el año no tardando. Habrá cosas que no pille del todo. Verbena roja que sube defensa física. Defensa física para la Tolondrao este. Maravilloso. Y ahora sí, espérate. Creo que no queda nada más. Estoy mirando a ver como queda la esquina esa de ahí. Pero no, aquí ya he ido. Creo que ya tengo que ir a... Creo que tengo que ir al... al turrón. Aquí he dicho que antes que cambia. Vamos a hacer una última limpieza. A ver, tú estabas por aquí hace un momento, espérate. Primero estoy aquí. No, sin antes equivocarme de técnica. Ahora sí. Ahora. Pequeñines. Madre mía. 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 a lo mejor, osea que me creo que les pegue tantas palizas, vale, vale, es que a los de dentro del pulso terrestre que tiene el nivel 65 también les pego palizas, realmente, no hay nada que me detenga, más que magos cansinos y dragones, por qué, por qué no, dragones, siempre dragones, tengo que entrar por aquí, pero me falta un cofre por coger, pero supongo que estará aquí, vamos para allá, acabo de grabar, que puede salir mal, grabo hace 5 minutos, donde está el enemigo siquiera, si es que ni lo veo, está en el otro lado, verdad, cofre, el cofre ya lo he visto, hada, hada no, hada caca, caca hada, comprobar, conseguido animador, en serio, esto de, oh, mando al logro, caza tesoros, vale, caza tesoros, el oro están todos los putos tesoros, cada tesoro es el típico logro de, cuando abras todos los cofres, o todos, o creo que no son todos, suele ser el 90% de los cofres que hay en el juego, más o menos, cuando abras el 90% de los cofres que hay en el juego, te dan este logro, pues ya está, me lo han dado, con el último cofre que había en la isla de Exxon, vaya por Dios, que qué bonito queda, que hasta poético, de todas formas, el objeto de comando es una puta mierda, animador, vale, está 13, lo que te digo yo, esto me lo tenían que haber dado, cuando llegué aquí por primera vez a Isla Exxon, ha ido ahí con un pequeño fallo, de, 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 de que no han sabido coordinarse la, los, los creadores del juego o algo, porque ya digo, cuando llegas a este sitio, si que te hace falta cosas de Razza 13, pero cuando vuelves a la, tres años más tarde, Razza 13, para qué, a menos el pendiente me ha servido para desbloquearlo, pero esto, uno muerto, bueno, bueno. ¡Suscríbete!